¡Suscríbete al canal! 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 Y si da senang, y si de bollar, uong se tegin cerwis duhe pacar. Se monggong ni, mas pengantin Bos Makassar, Bos Makassar, M.R.D. Bapak siapa ini? Bos Makassar, Bos Makassar Lisi da sena, piti rebullar Bapak siapa ini? Bos Makassar ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!